Listo, vamos a la distribución de tercer nivel. Entonces, en la distribución de tercer nivel, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Entonces necesitamos unos direccionadores que estén representados en términos de qué? De los objetos de costo. ¿Cuáles son los objetos de costo en este caso? Bueno, entonces miremos, entonces la asignación de las actividades a los procesos se hará de forma directa, teniendo en cuenta la relación entre ellos. Los procesos que se determinan dentro de la institución fueron, entonces ahí tenemos los direccionadores con los que vamos a hacer la asignación de los costos a los objetos de costo. En este caso hay cuatro servicios, ¿cierto? Está el servicio 1, servicio 2, servicio 3 y servicio 4. Entonces, los direccionadores o los drivers van a ser estos. ¿Qué debemos de determinar? ¿Cuál de estos direccionadores vamos a utilizar para cada una de las actividades? ¿Listo? Entonces voy a colocar esta cabecera por aquí. Aquí está. Voy a colocar la cabecera. Y aquí al frente voy a colocar la actividad, ¿cierto? Que son los costos o el origen de los costos que vamos a distribuir. Entonces aquí tendríamos el centro de costos y las actividades. Bueno. Entonces nosotros necesitamos establecer para cada una de estas actividades, ¿qué direccionador vamos a utilizar? Entonces pienso que aquí también es interesante que tengamos el nombre de las actividades. ¿Listo? Para que podamos hacer como una selección mucho más íntegra de los direccionadores que tenemos. Entonces, los direccionadores que tenemos son los siguientes. Entonces, mirenlos. Bueno. Tenemos número de estudiantes, ingresos por matrícula, número de profesores y proyectos de investigación. ¿Cierto? Serían estos. Voy a dejarlo por aquí para que los tengamos como pendientes y que empecemos a asignárselos a cada una de las actividades. ¿Listo? Vamos a seleccionar de entre estos cuatro cuál le vamos a asignar a cada una de las actividades. Entonces, realizar los trámites administrativos de los estudiantes. Entonces, miremos, pensemos. ¿Cuál sería el direccionador más razonable para este caso? Entonces, vamos a seleccionar como primer direccionador el número de estudiantes. Dictar clases magistrales de pregrado. ¿Cuáles son los servicios? Tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a hacer la siguiente suposición. ¿Listo? Vamos a suponer que el servicio 1 y el servicio 2 son de pregrado y el servicio 3 y 4 de posgrado. ¿Qué pasa entonces? Si yo establezco como para dictar clases magistrales de pregrado, el número total de profesores, van a haber profesores tanto en pregrado como en posgrado. Es decir, voy a estar cargándole a unos servicios de posgrado unas clases magistrales de pregrado. ¿Es razonable? Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer un driver derivado de este número de profesores. Entonces, aquí tenemos un número de profesores, ¿cierto? 4, 2, 2 y 2. Pero vamos a hacerle una nueva versión. Aquí vamos a separar entre número de profesores de pregrado y número de profesores de posgrado. Simplemente lo que haríamos sería traer 4 y 2, ¿cierto? Y 0 y 0 porque esto no es pregrado. Y aquí, esto no es posgrado. Y aquí sería 0 y 0 porque ya no es pregrado. Y traeríamos 2 y 2. ¿Listo? Es decir, separe simplemente los profes entre los de pregrado y los de posgrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo más razonable, que yo, por ejemplo, voy a colocar estas dos nuevas opciones por acá. Que si yo estoy haciendo actividades que son meramente de pregrado, porque así lo dice la actividad, solamente le cargue costos relacionados con pregrado. Entonces, aquí lo que voy a seleccionar no es el número de profesores globales, sino solamente el número de profesores de pregrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Separar el número de proyectos de investigación entre los de pregrado y los de posgrado. ¿Listo? Entonces, de pregrado serían este y este. Entonces, nuevamente, podemos hacer lo mismo. Número de estudiantes de pregrado y número de estudiantes de posgrado. ¿Listo? Entonces, simplemente hacemos esa distinción, esa discriminación. Entonces, número de estudiantes de pregrado serían los que están relacionados con el servicio 1 y servicio 2. Cero, 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 cero. Y número de estudiantes del servicio 3 y servicio 4. Listo. Estos dos ingresan al menú de direccionadores. Entonces, ¿cuál utilizaríamos para este caso? Preparar examen necesarios para estudiantes de pregrado. Ahora, dictar clases magistrales de posgrado. Lo mismo que hicimos en pregrado. Ejecutar proyectos de investigación de posgrado. Y preparar examen necesarios para estudiantes de posgrado. Número de estudiantes de posgrado. Entonces, ya tenemos los drivers. ¿Qué sería lo que seguiría? Simplemente calcularlos. ¿Cierto? Es decir, cuánto porcentaje corresponde en cada uno de estos. Entonces, ya que nosotros tenemos los drivers definidos, simplemente lo que vamos a hacer es traernoslos de aquí de la hoja de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente lo que vamos a hacer es que para cada una de estas actividades vamos a traer el direccionador, ¿cierto? Vamos a traer el direccionador y vamos a dividirlo entre el total de los direccionadores de esos servicios. Es decir, entre el total de los direccionadores de S1, S2, S3 y S4. Entonces, vamos a tener un numerador que sería buscar B. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el número de estudiantes, ¿cierto? Que sería el direccionador. Va a cambiar en la fila, pero no en la columna. ¿En dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en esta tabla de direccionadores. Esta tabla permanece. Vamos a decirle que el indicador de columnas va a ser cuál. Va a ser el número de la columna en donde coincida. Bueno, el nombre del servicio, que sería en este caso S1, cambia la columna, pero no la fila. Y que ese nombre de ese direccionador donde me lo busquen, que el nombre de ese direccionador me lo busquen en la cabecera de este cuadro de direccionadores. Ese no cambia. Y que la coincidencia sea exacta. Listo. Ahí estaría. Bueno, ya tenemos los datos. ¿Qué es lo que necesitamos? Dividirlos sobre el total del número de estudiantes. Tenemos una columna de total, de totales, donde sumaricemos todo esto. ¿Cierto? Y simplemente le decimos a la fórmula que nos busque los valores totales. Este de acá. Sería este de aquí. Listo. Ahí estaría. Este lo fijamos. Entonces ya tenemos el numerador y el denominador. Simplemente sería combinarlos. Entonces sería el numerador dividido, la suma de todos esos costos. Entonces, cada uno de los menglones me debe dar el 100%. Listo. Entonces ahí tendríamos los direccionadores con los que vamos a hacer la asignación. nejas. ¡Gracias! Si no es un error,